¡Me atraparon! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Ah! ¡¿Qué fue eso?! ¡Roma! ¡Oliver! ¡Ayuda! ¡Debemos completar las tareas para salvar a Diana! ¡Orfis, rápido! ¡Oliver, vamos! ¡Iu! ¡A lavar! ¡No, no! ¡Oliver! ¡Debemos poner el color correcto en la lavadora correcta! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Ahhh! ¡Bolas naranjas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Debemos poner los pasajeros en los vagones! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¿Otra vez? ¿Bolas verdes? ¡Oh! ¡Tenemos hambre! ¡Oliver! ¡Hay que alimentarlos! ¡El círculo es para el azul! ¡Dale el cuadrado al amarillo! ¡Siguiente! ¡El triángulo es verde! ¡Súper! ¡Delicioso! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡De nada! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Rojo! ¡Manzanas están listas! ¡Recojámoslas! ¡Bien hecho! ¡Sólo queda una! ¡Oh, oh! ¡Yay! ¡Aaah! ¡Amanillo! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Hay algo dentro! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Oh! ¡Verde! ¡Sí! ¡Oh! ¡Rojo! ¡Incorrecto! ¡Naranja! ¡Listo! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Rápido! ¿Qué debemos hacer? ¡Oh! ¡Oliver, es cierto! ¡Debemos pegarlos! ¡Wow! ¡Genial! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Terminamos las tareas! ¡Diana es libre! ¡Me salvaron! ¡Sí! ¡Sí! ¡Roma! ¡Diana! ¿Por qué juegan aquí? ¡Deben hacer sus tareas! ¡O es que son bebés! ¡Sí! ¡Somos bebés! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Entonces vayan a la habitación de Bebé! ¡Veinticuatro horas en la habitación de Oliver! ¡Sí! ¡Yay! ¡Yay! ¡Un bloque! ¡Sí! ¡Sí! ¡A comer! ¡Me gusta el almuerzo! ¡Quiero... una pizza! ¡Y yo tal vez! ¿Un helado? ¡Ah! ¡Oh-oh! ¡Ah! ¡Comida saludable! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡A estudiar! ¿Por qué estudiar? Quiero jugar Yo igual Uno, dos, tres A, B, C Uno, dos, tres A, B, C Hora de la siesta ¡No, no, 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 no! Hora del parque ¡Vamos! ¡Alto, alto! ¡Son bebés! ¡Deben cambiarse! ¡Ah! ¡Es lo mejor para bebés! ¡No es bueno para mí! ¡Televisión! ¡No quiero ser una bebé! ¡Yo tampoco! ¡Ja! ¡Entonces hagan sus tareas! ¡Ok! ¡Bien hecho! ¡Como! ¡No quiero ser una bebé!